Bienvenidos a este viaje fascinante alrededor del mundo. En este vídeo exploraremos los cinco países más poblados del planeta, descubriendo sus características únicas, economía vibrante, rica cultura y los idiomas que resuenan en sus tierras. Sin más preámbulos, comencemos. En la cima de nuestra lista se encuentra India. Hogar de más de 1.428.628.000 habitantes. Este país diverso nos maravilla con sus templos antiguos, la energía vibrante de Bollywood y coloridos mercados callejeros. El Indy es uno de los idiomas principales, pero India es conocida por su rica diversidad lingüística. Su economía en crecimiento constante es impulsada por la tecnología y la industria. En segundo lugar, está China. Con más de 1.411.397.000 habitantes, este país antiguo y moderno a la vez, nos deslumbra con su gran muralla, la majestuosa ciudad prohibida, y una economía que ha experimentado un crecimiento asombroso en las últimas décadas. El chino mandarín es el idioma predominante, y su rica cultura se refleja en sus festivales tradicionales, como el Año Nuevo Chino. En el tercer lugar, tenemos los Estados Unidos de América. Con alrededor de 335.143.000 habitantes. Desde los rascacielos de Nueva York, hasta la innovación de Silicon Valley, este país es un crisol de culturas y oportunidades. El inglés es el idioma predominante, y su economía, una de las más grandes del mundo, abarca desde la tecnología hasta la industria del entretenimiento. En el cuarto puesto, nos adentramos en Indonesia. Con 277.432.000 habitantes. Este archipiélago paradisíaco nos cautiva con sus playas de ensueño, templos exquisitos y danzas tradicionales. Con una economía basada en la agricultura y el turismo, Indonesia es hogar de una gran diversidad cultural y lingüística. Cerrando nuestro top 5 está, Pakistán. Con 231.552.000 habitantes, este país nos deslumbra con sus paisajes montañosos, mezquitas impresionantes y mercados bulliciosos. El Urdu es el idioma principal, y su economía, impulsada por la agricultura y la industria textil, contribuye a la riqueza de la región. Y así, concluimos nuestro viaje por los 5 países más poblados del mundo. Cada uno de ellos tiene una historia única, una cultura vibrante, una economía en constante evolución y una riqueza lingüística que los hace verdaderamente especiales. ¿Cuál te ha fascinado más? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte para más exploraciones fascinantes. Hasta la próxima.